Por distritos, el Campo de Giraltar ha realizado 54.228 asistencias telefónicas y 98.592 atenciones presenciales. El Valle de Cádiz, La Janda, 127.369 telefónicas y 179.882 presenciales. El Jerez, Costa Noroeste, 77.663 telefónicas y 134.639 presenciales. Y Sierra de Cádiz, 40.629 telefónicas y 45.320 presenciales. Desde el inicio de la pandemia, por la COVID, los centros de salud y consultorios han ido reorganizando su actividad, ofreciendo modelos de atención más seguros, tanto para usuarios como para los propios profesionales, según ha explicado la Junta. Así, desde marzo, los centros de salud se han mantenido abiertos con normalidad, pero han instalado dos circuitos de acceso, uno específico para posibles pacientes COVID y otro para el resto de pacientes, además de un triaje en la entrada con el fin de evitar posibles contagios. También se ha potenciado la consulta telefónica, emplazando siempre una cita presencial, cuando un profesional sanitario lo consideraba necesario, como las primeras vacunaciones de los recién nacidos. Igualmente, se han reforzado las medidas de seguridad en las instalaciones con dispensadores de gel hidroalcohólico en salas de espera y consultas, la señalización de bancadas y la reducción del aforo máximo.